Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 8 de febrero recordaremos otra santa esclava De fines del siglo XIX Es Santa Josefina Vaquita Vaquita significa afortunada Tenía 7 años cuando fue raptada por negros árabes Que la vendieron en los mercados de esclavos Experimentó las humillaciones y los sufrimientos físicos y morales De la esclavitud Pasando de mano en mano 5 veces por varios dueños Que la sometieron a crueldades y malos tratos En Jartún la compró el cónsul italiano Que la llevó a Genovac En el año 1888 Fue confiada al cuidado de las religiosas canocianas Que la prepararon para el bautismo Y en cuya congregación ingresó finalmente Tras 50 años De vida ejemplar murió perdonando a los negreros El 8 de febrero de 1947 Fue beatificada por San Juan Pablo II El 17 de marzo de 1992 El mismo papa la canonizó en el año santo 2000 El primero de octubre Poco se sabe de su vida en el convento Pero se puede deducir que también sufrió humillaciones Que aceptó con paciencia heroica En la encíclica del papa Benedicto XVI Sobre la esperanza Hace el pontífice en la primera parte Tan precioso documento Una noble referencia A Santa Josefina Vaquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!